Y mire, en este trabajo vamos a analizar una realidad cada vez más presente en la vida cotidiana de prácticamente todas las personas. Le hablo de la penetración de las redes sociales, no solamente en el plano de la cultura, de la política, de la información, sino prácticamente en la vida de cada día, en el día a día de tantas personas que utilizan las redes para comunicarse o simplemente para estar presentes en la vida de los demás. Sin embargo, a través de las redes sociales hemos conocido de noticias como esta, mire, una joven que decidió quitarse la vida por un amor fallido que entabló a través de las redes sociales con una persona que nunca conoció. Al final, el romance no funcionó y ella decidió que era hora de terminar con su vida. Pero este es solamente uno de los capítulos. Hay algunos que son igualmente terribles. Por ejemplo, la trata de personas. El comercio sexual, incluso de menores de edad, también es una realidad presente, no solamente en otros países, también aquí, en nuestro país, e incluso, déjeme decirle, también en el caso de Durango. Aquello que tendría que ser un beneficio, la potencialidad de las redes sociales, se ha convertido a veces el motivo de preocupación. Esto es parte del análisis, uno de los efectos más nocivos de las redes sociales. Ingresar a Internet es llegar a un punto inalcanzable de la ley. Y es que la red se ha convertido en el refugio perfecto para los que, al margen de la misma ley, realizan todo tipo de actividades. Solo hace falta un clic para que a cualquier hora se obtenga todo un flujo de productos que no están tan a la mano de cualquiera. En la supercarretera de la información hay de todo, incluso la promoción de la prostitución y las casas de masajes, una realidad en crecimiento. Parece que nadie la ve, incluso podría decirse que es indetectable. Pero la realidad es que en Durango la presencia de la prostitución por Internet es un hecho. Ellas se anuncian con fotos a través de Facebook y Twitter, tienen miles de likes, y se puede seleccionar a la persona deseada enviando tan solo un mensaje o inbox. Al visitar estos lugares, lo primero que se respira es la eterna complicidad de hacerlo no permitido. El aire no deja de sentirse denso al ver que cada una de las chicas es presentada con nombres falsos y ropas que no dejan mucho a la imaginación. La presentación del producto es sencilla. Las chicas disponibles pasan y son vistas por los clientes. Después de unos cuantos minutos se selecciona la indicada. Luego, se paga por sus servicios. Lo demás es parte de lo obvio. Entre ellas hay algunas que afirman, es un oficio como cualquiera, es más, con mucho más dinero que las estudiadas, aunque también tenemos varias licenciadas. Su ingreso es superior a mil pesos diarios como mínimo en promedio. La prostitución por Internet en Durango es fácil de localizar, pues existen casas de masajes, clubs, centros y personas que trabajan de manera independiente. La realidad es que nadie tiene las herramientas necesarias, ni mucho menos el personal, para tajar ni evitar que exista un crecimiento tendencia en el comercio sexual en Durango, ya que la clientela parece estar en constante crecimiento, y más, si se les brinda las facilidades antes descritas para tener hasta las puertas de su casa lo que buscan. La película mexicana Club Sandwich, dirigida por Fernando Eimke, ganó el premio como el mejor filme en la 31ª edición del Festival de Cine de Turín, Italia, que incluye un cheque por 15 mil euros. En septiembre pasado, Eimke también ganó la concha de plata como mejor director del Festival de San Sebastián, España, por la misma película. Siguen los éxitos del cine mexicano. Análisis Político te informa.